¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Vinland Saga. Dura 24.44, mi versión es la que tiene el intro de Wit Studio S con las motos, por ende si tienen una versión que dura menos, empiecen desde donde termina el intro, que creo que es a los 14 segundos, si mal no recuerdo. En fin gente, pueden verlo conmigo básicamente desde cualquiera de las páginas que recomiendo en el tweet fijo en mi Twitter, solo tengan en cuenta eso, creo que casi todas lo tienen con el intro igualmente. En fin, pongo los títulos sueltos como siempre en el idioma que los encuentro, que me parece que es siempre inglés, pero no pongo nada del anime acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, estamos comenzando. Muerte muy emocional de TORS, o sea, era fucking obvio que iba a morir. Pero igualmente, pegó duro. Un guerrero de primera clase realmente, y creo que el mismo Askeladd lo dijo. Vale 100 hombres, si no más. En fin, TORS, se infiltró en sus barcos, por ende no sé qué va a hacer de TORS, realmente. Veamos cómo sigue la cosa en 3, 2, 1, y play. Ok, directo al opening. ¡Gracias! 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 Bueno... Se quedaron sin bebida. Ok, está tan deshidratado que... ¿Le dejaron agua o es de lluvia? ¿No quiere beber el agua que le dejaron? No sé. Ya no tiene ni lágrimas para llorar de lo seco que está. ¿Le dejaron agua o es de lluvia? ¿Le dejaron agua o es de lluvia o es de lluvia o es de lluvia o es de lluvia? ¿Le dejaron agua o es de lluvia o es de lluvia o es de lluvia o es de lluvia o es de lluvia? Oh, está buscando agua para tomar. Bueno, mejor que antes, estás. Esa expresión duele. ¿Qué pasó? Ok, eso no se ve bueno. Combate, pero qué. ¿Alguna negociación salió mal? ¿Están saqueando este lugar o algo así? ¿O le extendieron una trampa para no pagarles? No sería nada raro si me lo preguntas. Ok, perturbador. ¿Ellos prendieron fuego a este lugar y lo están saqueando? ¿Qué vas a intentar? Tenés cuidado porque estás solo. ¿Estás buscando a Askeladd para, no sé, tomar venganza? Ah, Dios, esta atmósfera tan triste. Pingo, pero no creas que no está acostumbrado a este tipo de cosas alguien así. Por cierto, ¿qué onda con las flechitas, no? En el arma. Talladas. Menas, es mucho fucking ruido. No, ya te escucho. Olvídate. Si lo ibas a hacer... Hacelo rápido. ¿Está paralizado? Era obvio. Oh, shit. Pero, ¿con qué motivo saquearon este lugar? No. 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 No le va a poder hacer nada. Era obvio. No va a hacer ese tipo de cosas así. Lo dijo bien. Eso sí se lo aplaudo. No, pero quiere intentarlo, quiero suponer. No va ni siquiera a desenvainar, porque no lo necesita. Muy predecible a cómo está yendo. Usá la daga. Eso es muy pesado para vos ahora mismo. No tiene ni fuerza encima, ¿no? No. 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 ¿Qué? Hmm Hello Oh Hmm Pensé que diría algo más, pero bueno Ah Lo va a agarrar o es como que No quiere aceptar nada Que les den ustedes, básicamente A veces se lo ve no acostumbrado a la casa realmente Hmm Men, eh Fíjate, no sé Debo que te metes algo venenoso en la boca por novato Oh God Soundtrack Entiendo que quiera tomar venganza Pero realmente no fue una buena idea Al venir solo Escabullirse, viste A ver ¿Y qué le van a decir de Thorfinn, no? Está intentando hacerse la dura Están intentando ser fuertes Es obvio, ¿no? No hay que ser Muy genio para darse cuenta ¡Gracias! 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 Te quiero ver cuando estés sola ¡Oh my god! ¿Están mejor de lo que esperaba o se están intentando hacerlas fuertes realmente? No estoy seguro Si ahora tiene mucho que hacer, ¿no? Demasiado trabajo para ella sola Sea fuerte o no, ¿no? Oh ¡Ok! Sobreforzarte sin descansar lo suficiente Solo lleva Para un poco te está diciendo, querida Básicamente O es todo para distraerse Sí, me lo imaginé Oh Yo Muy a duras penas está sobreviviendo a Thorfinn Cierto Hermosos paisajes No ¡Oh! Sí, esa parte Te perdiste en los movimientos como si fueras nada ¡Suscríbete al canal! Si lo querés poner de esa forma Oh Ok Oh fuck Yo que vos Desembaino Porque No sería nada raro que intente casarte Y estos no vienen solos normalmente Oh, no vas a Yo después de esto no podría dormir Tendría Pues si está comiendo Ya ha tenido su primera víctima Ambos dos solo están intentando vivir Así que no voy a ponerme No voy a mentir Me sentí un poco mal por el lobo Pero Es eso mismo Ambos dos solo están intentando vivir Bueno, te sentís más cómodo con el Con ese tipo de arma más corta ¡Oh! ¡Lanzarlo! Eso sí lo he practicado Por cierto ¿Por qué Askeladd y compañía se siguen quedando en esta zona? Bueno, no sé Son bastante nómadas No creo que tengan Un lugar puntual En el que quedarse Yo Eso se vio cool ¿Funcionó? Ok Ok Progreso señores El soundtrack Este capítulo Over 9000 Que bien usado Y que bien se siente Cocinálo Cocinálo bien Men Porque si no Te va a caer feo ¿Lo desafiará nuevamente? Ok Ok Lo desafiará nuevamente Y lo disculpen Esta actitud me gustó un poco más Es obvio que no le va a ganar Pero espero que Yo No Por vengarlo Diríamos Pero esta vez Si empezó con la espada Dale No flaquees ahora No digo que vayas corriendo Sin pensar Sigue siendo predecible Ok Te mostró una apertura A propósito Si bien ahora mismo No tiene espacio A pensar Torfin Es como que No fue un mal tiro Igualmente Era obvio el resultado Pero aún así Era obvio el resultado Pero aún así Volvete hombre Y después volvé Es lo que le está diciendo En otras palabras Espectacular piano Oh my god Qué buen capítulo Definitivamente Definitivamente Mi ranking de capítulos Hasta el momento Va El 5 Como el número 1 Seguido por el 4 Seguido por el 4 Y así sucesivamente En fin gente Si les gustó la reacción Agradecería mucho Que no olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos Y si son nuevos al canal Suscribirse Definitivamente Mi capítulo favorito Hasta el momento Todo Dirección Musicalización Animación Animación Diferentes formas De contar la historia Tanto visualmente Como en sonido Todo fue Fucking perfecto En mi vista En fin Eso ha sido todo gente Nos vemos la próxima Con más Chau chau